Hola que tal mi gente bonita como andamos, muy buenas, así es, vamos a comenzar, me siento super raro, me viene extraño, me estaban pidiendo un video tutorial con respecto a Cortana, como deshabilitarla por completo a nivel de raíz del sistema, ya que pues obviamente recordemos que hoy en Microsoft en la versión 2004 ya es posible, ya que no está tan embebida, ya no está tan incrustada a raíz de nuestro Windows 10, ¿Quieres saber cómo lograrlo? Bueno te voy a dar una explicación algo teórica pero también muy práctica para que lo pueda hacer sin ningún problema, esto y más a continuación, no te despedes de tu monitor Y muy bien amigos, pues realmente esto es muy muy sencillo, bastante sencillo, lo hemos visto en diferentes ya directos, bueno recuerden que hacemos directos todos los días a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, todos los días estamos en vivo, todos los días estamos online También te recuerdo que si no te has suscrito al canal de YouTube, te suscribas, actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que subimos al diario y también te recuerdo que tenemos un gran grupo de Discord, una gran familia digital que te voy a dejar acá abajo para que te unas sin ningún problema, es gratis, así es que mente, te estamos esperando Bueno, lo primero que vamos a realizar amigos míos con respecto a lo de Cortana, como dije ya es una aplicación APX por lo que ya está independiente del sistema, ya no está tan embebido, tan incrustado En todo el sistema ya es una ventana inclusive independiente que tú puedes quitar, mover o quitar, sale cerrar, perdón Ahora, si nos vamos aquí a lo que viene siendo inicio, configuración, nos vamos a lo que es aplicaciones, ya veremos dentro de aquí a Cortana directamente desde lo que viene siendo el panel de configuración Ahora, ojo, no puedes desinstalarla todavía directamente, pero sí podemos ver ciertas opciones avanzadas donde nos van a permitir pues quitarla o en este caso omitir el micrófono como también la parte de ejecutarse en segundo plano Vamos a poder finalizar, reparar o restablecer alguna preconfiguración pero no desinstalarla Entonces ahí realmente tenemos un problema muy muy fuerte, vale, bueno, podemos hacer todo esto y más Microsoft nos ha dado un poquito de más énfasis sobre ella, más control sobre lo que es Cortana con estos módulos de configuración Pero aún así todavía quedamos varados para que obviamente podamos realizar ciertas acciones, ¿no? Por una de ellas es desinstalarla, erradicarla por completo porque tenemos esos tabús de que bueno, que Cortana nos oye, que Cortana nos espía, que Cortana hay fuga de información detrás de bambalinas Cuando realmente no es así, realmente no es así, pero bueno, les hizo una mala gangrena Sí, esos pues malos usuarios que bueno, dicen que nos vigila Cortana cuando realmente pues creo que es más inmersivo el Facebook y otra red social que la propia y pobrecita Cortana, ¿no? Pero en fin, bueno, entonces ya con esto vamos a cerrar, sí, vamos a cerrar lo que viene siendo el menú de Cortana Y otra opción donde podemos en todo caso que no arranque junto con el sistema, ¿dónde? Bueno, en este caso clic derecho en lo que es la barra de tareas, administrar y nos vamos a lo que viene siendo a lo que es inicio Y aquí, pues podríamos decir que Cortana no se ejecute en dado momento Puede ser desde aquí una vez que nos aparece o desde lo que es inicio, configuración, aplicaciones e inicio, ¿vale? Aquí también una vez que nos aparece a Cortana, pues la podríamos decir que no arranque junto con el sistema Pero no es suficiente para muchos, ¿sale? No es suficiente y hay que desitularle Como dije, como ya no viene tan inmersiva en el sistema lo que viene siendo Cortana Esto voy a cerrarlo Voy a dar nuevamente un clic derecho sobre la barra de tareas, administrar las tareas Y aquí, pues obviamente ya nos va a estar apareciendo Cortana ¿Ya vieron? Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a dar clic derecho Abrir ubicación del archivo Continuar Y bueno, aquí vamos a tener algo muy en cuenta sobre todas las aplicaciones que tenemos ya por defecto Si voy a dar un clic aquí sobre esta carpeta Vamos a ver sobre este directorio algo curioso Algo curioso que nos va a trasladar a un directorio donde se encuentra toda la configuración de Cortana Y todo lo que hay dentro de ella ¿Vale? Es una carpeta que obviamente Microsoft no le puso el nombre tal cual como Cortana Porque sabríamos el directorio correcto para poder erradicarla y luego eliminarla Le puso solamente Microsoft y toda una serie de ahí de código ¿Vale? Completamente a full a tope Para pues obviamente, dicen destantear al usuario Y bueno, que le gustes, que le rasques Lo importante aquí es este código ¿Vale? El código que es en este caso el 54 hasta que termina el F10 Esto es para todos Este es código importante Por lo que, pues para ya sabemos en donde se encuentra cierta ubicación Que está dentro de lo que es disco local C, program files, windows, apps y luego Microsoft Con todo este nombre Vamos a poder removerla sin ningún inconveniente Ahora, voy a minimizar Voy a minimizar O bueno, más bien ya vamos a cerrar este directorio Igual si quieres te lo voy a dejar tal cual Acá abajo en la descripción del video Para que veas donde se encuentra y tú lo puedes hacer ¿Vale? Bueno, una vez hecho esto Deja ver si puedo pegarle aquí Ya está Muy bien Ahora sí Voy a minimizar Bueno, voy a cerrarlo Y vamos a ejecutar un clic derecho sobre lo que es el botón inicio Y vamos a ejecutar un Windows PowerShell con privilegios de administrador Dale, damos un clic aquí Vamos a decirle que sí Y si en todo caso no te aparece aquí el PowerShell tal cual en tu menú contextual de la barra de inicio Bueno, vas a darle un clic aquí en buscar Y le vas a poner igual PowerShell Y lo ejecutas con privilegios de administrador Cualquier forma es correcta La que tú desees Bueno, ahora ¿Qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente Voy a abrir la parte de propiedades Fuente Voy a hacerlo esto un poquito más grande Para que pues obviamente podamos ver Qué es lo que se escribe Dale Listo Ahí está Ahí está Muy bien Ahora ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ejecutar lo que viene siendo el siguiente Pues Ejecución de script Que se llama Head Head espacio Perdón Head guión Tal cual Appx page ¿No? O package ¿Vale? Vamos a ponerlo ¿Vale? Ahí está Head Appx page ¿Vale? O page ¿Vale? Damos un enter Y con este Pues obviamente Este comandito ¿Sí? Vamos a tener Todas las aplicaciones Instaladas en nuestro Windows Junto con cada uno de sus códigos Por aquí debe venir el que diga Cortana O el que es relevante para Cortana Para poderlo pues Desinstalar Sale Nos da una lista completa Nos da una lista completa de todas las aplicaciones que tenemos dentro de nuestro Windows 10 Y el identificador preciso para poder desinstalarlo posteriormente Luego Lo que vamos a realizar Sale Después de esto Voy a irme aquí ¿Vale? Vamos a ejecutar la misma acción solamente con Presionando las teclas Las flechitas de regresionamiento del teclado Va a estar ahí Igual Get Guion Appx Appx Sale Appx Perdón Page Y vamos a darle un espacio Y vamos a poner lo que viene siendo Guion Name Sale Guion Name Y vamos a escribir Pues obviamente O solamente copiar y pegar el directorio de Cortana ¿No? Que otra vez Voy a abrir la ruta Voy a abrir la ruta Ahí está Sí Aquí la tenemos Y lo que vamos a copiar del directorio Va a ser Pues El que dice Microsoft Y todo este código Hasta lo que viene siendo el 10 Voy a darle clic derecho Voy a copiarlo Sí Voy a minimizar Y voy a pegar directamente en mi PowerShell Obviamente Aquí en lo que es la parte de ahí Tiene que haber un espaciado Para poderlo realizar Sale Ahora Estoy a lo uno Ya está ¿Listo? Tal cual Así ¿Qué pasa ahora? Si yo solamente dejo tal cual Como lo hemos escrito Y le doy un Enter Solamente me va a dar Lo que es igual ¿A qué es el identificador? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que va? Bueno ¿Qué es lo que tenemos En su descripción Dentro de este paquete? O dentro de esta aplicación Dentro de Windows 10 Identificador Arquitectura Versión ¿Sale? Y bueno Y demás Ahora ¿Cómo erradicamos Completamente esto? Bueno Pues vamos a completar Lo mismo Con las teclas de Regresionamiento Las teclas de las flechas Hacia arriba Y vamos a dar Un espacio Vamos a dar En este caso Un Con lo que es La letra O el perdón La tecla Al lado del 1 ¿Sí? Una barra Tal cual Espacio Y vamos a escribir En inglés La parte de remover ¿No? Remove ¿Sí? Remove Es guión ¿Ale? Y vamos a ponerle AppX Tal cual Y Lo que viene siendo Al principio ¿No? El pack ¿Sí? El package ¿Ale? Package ¿Ale? Una vez teniendo Todo esto Tal cual Vamos a darle Un enter Y en automático ¿Ya viste lo que hizo? Ya terminó Ya la removió Ya no existe Cortana Ya no es operable Muy bien Vamos a darle Un exit Vamos a cerrarlo A la hora Que quiere ejecutar Nada más quedó El icono Pero Pues ya lo removió Ya no existe ¿No? Si ahora yo me voy Nuevamente Ya bueno Voy a quitar el botón De Cortana Pues está de más Voy a darle un clic derecho Administrador de tareas Y me voy A lo que viene siendo Epa ¿Dónde está Cortana? ¿Eh? Ya no está Cortana Voy a cerrar Inicio Configuración Y nos vamos a lo que es Viene siendo Aplicaciones Y buscamos Cortana Como tal Ya tampoco está ¿Vale? Ya no existe Cortana Ya no La hemos eliminado Y erradicado El sistema Así de fácil Así de sencillo La verdad es que Quería explicarte A detalle Amigos míos De cómo puedes Removerla Cómo lo puedes hacer Cómo utilizar El identificador Y bueno De esta forma A través de un script Ya puede ser Inclusive también Un script automatizado Que sea solamente Desde dos clics Pero por eso te invito A ver la lista De reproducción De PowerShell Que tiene mi socio Francisco Banegas De Argentina Para que puedas aprender Todo ese tipo de Procesos De script automatizado Y no tienes que hacer Esto Bueno obviamente Cuestión de clics Y de meternos A directorios Y demás Solamente dos clics Y ya está Rápido y sencillo Te lo voy a dejar Acá abajo En la descripción Del video Sin más Como siempre Y bueno Les digo Qué raro se siente Nuevamente hacer Víctor Tenía rato Que no lo hacíamos Pero la verdad Recuerden Aprende y comparte Tu conocimiento Muchas gracias A todo su apoyo A todo su cariño Y nos estamos viendo En un próximo Víctorial Que pasen Un excelente día Pura vida Hasta la próxima Took a swing At a wrecking ball And I prayed For my downfall And I found a way To reconcile Cause in my heart It's not worthwhile It's a bloody battlefield Where some go down Others heal In the end It's all the same All you can do Is play the game Oh Do we say goodbye Refuse To question Why I